Tengo que decir Soy cómplice de un corazón Que solo pienso en ti Instantánea conexión de piezas De un rompecabezas Que completaste en mí Debo suponer Que no existe otra manera Hoy me enamoré De los pies a la cabeza Siento que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Cuida los segundos Al besar mis labios No se espera el mundo Para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada rebase a mi amor Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saldar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre los dos Llévame despacio Llévame despacio No pude evitar Disolverme en tu mirada No es sin parpadear No es sin parpadear A tu lado hipnotizada Siento Que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Llévame despacio Cuida los segundos Al besar mis labios No se espera el mundo Para enamorarnos Que el tiempo no pase Que nada rebase a mi amor Llévame despacio Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saldar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre los dos Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saldar al vacío Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre los dos Llévame despacio ¡Saldar al vacío! ¡Saldar al vacío! Gracias por ver el video.